Angelina, gracias, 7.55, llegó a Colombia un robot que está revolucionando la medicina en el país. Opera en Barranquilla y ayuda a recuperar en tiempo récord a pacientes con problemas de las piernas y las caderas. Harold Hernández fue sometido a cirugía tras sufrir dos lesiones en una de sus rodillas y en menos de una semana ya estaba caminando. Caminando normal, como si fuera uno en el aire, como si no hubiese operado. La máquina se encarga de soportar mi peso y ese ha sido el desarrollo de mi recuperación. Harold se refiere a este robot que le permite caminar en medio de su recuperación. Se trata de una máquina antigravitacional diseñada en los Estados Unidos por científicos de la NASA con la misma tecnología que emplean para entrenar a los astronautas bajo gravedad cero. Por el momento es la única en Colombia, de las pocas en Latinoamérica, y ya está en funcionamiento en Barranquilla. Mediante un sistema neumático en el cual el paciente entra, la máquina va a soportar un porcentaje de peso del paciente y le va a permitir de esta manera rehabilitarse de una manera mucho más precoz, sin someter la extremidad a una carga desmedida. Pacientes con lesiones en cadera y rodillas y deportistas de alto rendimiento de varias partes del país, entre los que se encuentra el mediocampista de la Selección Colombia, Juan Fernando Quintero, ya están utilizando la máquina. La verdad que muy contento, sentía para en el espacio, pero bueno, para que todo sea para beneficio. Nosotros nos toca esperar aproximadamente 4, 6, 8 y en algunos casos hasta 12 semanas para que el paciente pueda empezar a hacer ejercicio cardiovascular, pueda empezar a trotar. Aquí en este caso podemos, desde la primera semana de cirugía, que el paciente empiece a trotar. Con esta tecnología, los médicos esperan disminuir hasta en más de un 50% el tiempo de rehabilitación de los pacientes, dependiendo de cada caso.